¿Quién quiere hacer la primera pregunta? A ver, Miquel, pregunto. ¿Las opciones de recarga valen cualquier opción de recarga o son algunas? A ver, en Europa se ha normalizado, ha habido una guerra como siempre de conectores. Los orientales, japoneses sobre todo, que fueron de los primeros, trataron de generar un estándar que es el CHAdeMO. Tesla tenía un modelo propio también, pero en Europa está unificado y es el CCS Combo, en realidad el combo no es necesario. Es un estándar para recarga en corriente continua, que es la de alta carga, la de alta velocidad. Y en corriente estándar es un modelo que es también universal, que es el tipo 2. Todavía hay coches antiguos eléctricos, pues los primeros Prius, etc., que tienen otros estándares. Pero en este momento, en toda estación de carga rápida, la carga rápida es para cuando se hace viajes largos. Cuando uno va de, si yo voy de Bilbao hasta casi Murcia, porque es el sur de Alicante, pues me tengo que parar, porque yendo a velocidad de autopista, el rozamiento se nota. Aunque este coche, tengo por ahí algunos gráficos, pues mejor al Porsche, o sea, este coche con unas llantas que son de plástico, pero aéreo, es estándar, enteramente estándar. Y en casa te dan un conector y tienes, para conectarlo, lo mismo a un enchufe doméstico, que a una conexión propia de un puerto marítimo, es estándar. La que te ponen en casa es la misma que encuentras en cualquier sitio de... No, a ver, hay que distinguir, aunque los coches se pueden recargar de dos modos, en corriente alterna, monofásica o trifásica, que es la que te ponen en casa, o la que tienes en centros comerciales, o en un restaurante, o en un hotel, ahí es corriente alterna y lo habitual es que pueda recargar en este coche hasta un máximo de 11 kilovatios. O sea, para cargar el coche, este coche tiene teóricamente 75 kilovatios hora, a partir de 50 ya la autonomía es de 300, 400 kilómetros, pues es verdad que esto es una multiplicación sencilla, aunque carga más lento al principio y más lento al final, porque también la diferencia de montaje influye, ¿no? Pero si vas a un hotel, pues hasta lo cargas lentamente. El día que fui a esta charla, lo dejé en el Euskantuna, lo puse a recargar, tenía dos opciones y lo puse a recargar en modo lento, porque aquí el concepto es que no te cobran por recargar, pero te cobran si estás ocupando la estación sin recargar. Y por eso hay unos indicadores, digamos un LED que demuestra que estás cargando, porque puedes estar todo el tiempo que quieras, pero al igual que sin repostas, no puedes quedarte en el puesto de repostaje porque impides que otro venga. Pero el mito de que es difícil recargar es, o sea, yo instalé, aunque es un garaje colectivo, hice una instalación que no la uso nunca, más que para probarla, cada seis meses la pruebo, para ver si funciona. Pero es muy fácil recargar, bueno, quizás alguien que esté viajando permanentemente, o sea, un viajante, pues igual no tiene la tranquilidad, pero yo lo que hago es me alojo en un sitio que tengan cargadores. Y el peor de los casos es que tenga un enchufe que funcione con una cierta potencia. Y es muy fácil, va más rápido. El despliegue de estaciones de servicio de recarga rápida, recarga rápida es a partir de 50 kilovatios, y eso ya es corriente continua. Entonces, 50 kilovatios, como son los de Iberdrola en el centro de Bilbao, pero claro, ya Ugalde Vieta está poniendo de 350 kilovatios, los de Tesla, los propios de los supercargadores eran de 120, y ahora ya son de 150 y van a ser de 250 kilovatios. En realidad nos estamos quejando los usuarios de Tesla porque cargan demasiado rápido. Y te vas a tomar un café y es que ya no te da tiempo a tomarte el café porque te avisa de que te van a empezar a cobrar cuando tu coche esté cargado y lo tienes que retirar. Vas allí y lo... O sea, pero no existe ningún problema en cargar. A día de hoy, en Europa, si quieres hacer un viaje por África, pues no tienes el mapeado y no tienes estaciones de servicio rápido, pero en cualquier enchufe, este hombre, Rafael de Mestre, en el proyecto de este mismo año se va a cruzar Kazajistán. Y hay zonas inhóspitas que parte de China, que yo creo que se va a cancelar, ¿no? Pero este hombre ha dado desde hace ocho años, en el 2012, dio la primera vuelta y hipotecó su casa en Hamburgo. Es una historia curiosa que le ha cuento por ahí en el blog. Miquel, otra pregunta, ya que nadie levanta la mano. ¿Cuánto es el coste? Bueno, ¿el coste de qué? De adquisición inicial. De adquisición. Bueno, también es algo que va cambiando. También depende si se le instala, digamos, todo el hardware para la conducción autónoma. O sea, habría que ver modelos distintos. En este momento empieza a haber ya modelos desde modelos con 50 kilovatios hora a partir de, yo creo que 35.000 euros. Es verdad que es un coste inicial que es casi el doble de un modelo de gasolina, o es más del doble. Pero que tened cuenta que no hay coste de combustible, no hay coste de mantenimiento. Por ejemplo, estos motores eléctricos están diseñados para 2 millones de millas y las baterías con degradación están garantizadas. Una degradación creo que hasta del 30%, pero vamos, de momento nadie que tenga un Tesla 3 y hay gente que le ha hecho 50.000 kilómetros en un año. Este hombre que ha dado la vuelta al mundo tiene el Tesla Model S, que es el modelo más grande anterior, tiene 690.000 kilómetros, me parece. Bueno, el coste de adquisición inicial es caro. Este coche, que era un capricho, como he dicho ahí, pues fue bastante caro porque al principio lo vendieron el modelo más equipado, el modelo con dos motores, pero es no solo dos motores, es cuatro ruedas, digamos, motrices, y además una distribución de par muy inteligente. O sea, es que va sobre carriles. Es de una conducción sumamente segura, ¿no? Es difícil. Nos atrevemos a hacer en este rayi ir en sitios mojados, carreteras estrechas, donde la velocidad es solo 50 kilómetros hora máxima, pero hay que tomar una curva cerrada, llena de ramas en suelo, a 50 kilómetros hora. Miquel, a ver, John y Bego. Yo creo que es una pregunta. Yo nada más quería preguntar, ¿qué vida media tiene la batería y cómo se recicla? Bueno, la vida media depende mucho de los sistemas de protección que tenga, de la refrigeración que tenga. Las primeras baterías de los Nissan Leaf, por ejemplo, y todavía de los modelos nuevos, la limitaban a una limitación, a una refrigeración pasiva y por aire, simplemente gaseosa. Y esto le provocaba bastante degradación y Nissan se ha portado mal, aunque ahora parece que va a rectificar, porque la degradación depende de que funcione en condiciones... La batería, por supuesto, se calienta, se enfría, la batería sabe cuándo va a llegar a una estación de recarga y se prepara. O sea, es que es algo sorprendente. Tú te sientas en el coche, primero, nada más que entras en el coche, ya te ha reconocido. No hay llave tampoco por tu móvil. En mi caso, solo conduce mi hijo, porque mi hija no quiere conducirlo, y mi mujer tampoco, pero según entras, ya el coche se acomoda. Sabe que el conductor eres tú. Sabe que a esta hora haces tal recorrido y te muestran también la carretera como va a estar en ti, a ver si quieres conducir autónoma, pero la red recicla. Miquel, la degradación de la batería que te ha preguntado, Bebo... Sí, la degradación de la batería depende mucho del cuidado que tenga el propio sistema previsto en el coche. Las primeras baterías son todas actualmente de ion litio, no tienen efecto memoria, y si está bien refrigerado y el Model 3, aunque es el modelo más barato respecto al Model S o el Model X, sin embargo, tiene un sistema más depurado que asegura una... De momento no hemos apreciado degradación. También tiene sistemas sumamente inteligentes para todo. O sea, el tener dos maleteros también lo hace mucho más seguro. También, por ejemplo, vuestros coches seguramente van a perder la batería de 12 voltios, la batería de plomo que tenéis. Aquí, sin embargo, el coche, como es inteligente, en un momento determinado ve que la batería de plomo se está descargando, se activa la principal y lo recarga, y le exigen ciclos. O sea, es un coche inteligente que tú sabes dónde lo has dejado, pero él sabe también dónde estás tú. Y si nos autorizasen como en Europa, en un parque le puedes decir, ven a buscarme, y el que viene a buscar, en Europa está limitado a 6 metros, en Estados Unidos eso está limitado a que esté a la vista en un parque más o menos público. Vale, Miquel, John tiene una pregunta. Sí, hombre, visto así todo, Miquel, da la impresión de que, vamos, que el cambio es claro, ¿no? Ahora, en estos momentos, pues como dices, hay en algún sitio, pues hay un montón de fuerzas que están un poco en contra de esto, sobre todo, los fabricantes actuales que tienen hecho una inversión impresionante en los coches clásicos y que siguen haciendo inversiones en los coches clásicos. Entonces, ¿cómo, en cuánto tiempo se va a producir esta transición? Porque como no haya, por una parte, ayudas por parte de la administración para que, para que se produzca esta transición, pues no, no se va a poder el mercado desarrollar. Sí, es la pregunta, es así. Tiene que haber dos tipos de ayudas, una para los que quieren cambiarse y otra para la contraria, para los que no quieren cambiarse. Es decir, los que tienen que achatarrar, pues que achatarren y los que quieren comprar, que puedan comprar, pero que compren la nueva tecnología, ¿no? Porque si no, no se arregla nada, porque ahora están defendiendo los de gasoil, que no, hombre, que hay que achatarrar y tal, pero con la misma tecnología de antes, no adelantamos nada. Esto, ¿qué estimaciones hay en el mercado? Bueno, a ver, esto es una, es un cisne negro que se va a producir mucho más rápido de lo que se prevé, pero no tan rápido como desearíamos algunos, porque todavía se resiste, los fabricantes tradicionales, es un oligopolio, en realidad, a nivel mundial no hay más que siete grandes marcas, o sea, siete grandes grupos automovilísticos, no hay más. O sea, Lexus es una variante premium de Toyota, están todos enlazados y todos están en contra, primero por las fortísimas inversiones que han hecho. Entonces, ha tenido que ser un outsider, un constructor, que tiene en este momento un valor en bolsa cuando apenas ha fabricado un millón de automóviles en toda su historia, Tesla acaba de vender el primer millón de los cinco modelos que tiene y tiene un valor en bolsa más que General Motors, que Ford, etc. Tiene que ser un extraño el que no, y tiene que ser también países que no miran tanto al pasado, ahora hace poco se decía que Estados Unidos inventa, bueno, Estados Unidos con el talento mundial inventa, China copia y lo mejora, porque también es verdad que lo mejora y Europa, mientras tanto, regula. En Europa estamos protegiendo los trabajos, protegiendo, digamos, a nuestros productores, protegiendo un sector que es muy importante en el PIB europeo, pero esa protección nos va a llevar a... Concretando un poco, Mike, pero ¿en qué plazo? Porque, por ejemplo, yo he leído una última noticia que Toyota se ha liado con el primer fabricante de coches eléctricos que es un... que es un chino. El primer fabricante en cantidad de coches eléctricos es un chino. No sé qué tecnología tendrá el chino, no tengo ni idea. No, son las mismas, más o menos todas. Aquí lo que sucede es que... Y te van a hacer una fábrica en China, precisamente, al 50%. va a haber hecho eso... los fabricantes y todo el sector... Hay que tener en cuenta que Tesla no tiene concesionarios. Tesla no gasta en publicidad. Los medios de comunicación están en contra de un producto que lo entregan los fans. O sea, cuando hay un centro de servicio nos llamarán a los que tenemos un Tesla como amigos de Getafe o de Barcelona y decir, oye, queréis venir a ayudarnos a entregar coches como lo hicieron con nosotros. Es decir, los fabricantes convencionales la industria tradicional se va a resistir tanto como pueda. ¿Qué sucede? Que en China ya no venden nada. Porque en China hay unos políticos que no miran hacia el pasado. Tienen que... Se mueren de contaminación. Nadie dice que por la contaminación en Europa también mata más que... Y a nivel más que la tuberculosis la guerra y el tabaco juntos y nos están engañando con el sistema que se utilizó con el tabaco. El euro 8, los diésel menos contaminantes... No sé qué... No, perdona. Todo contamina. Es verdad que fabricar un coche eléctrico también en los procesos de fabricación contamina. También es verdad, el día pasado lo apuntaba René Aga, si la energía que tú recibes, si estás en Polonia, donde la mayor parte de la energía procede de minas de carbón, pues tu energía no es limpia, también es sucia. Pero en cuanto los usuarios digan se acabó, no compro nada que no sea, pues tendrán que tirar la toalla. Es lo que ha pasado en China donde ya los fabricantes europeos y es trágico porque en Europa a nivel industrial nos habíamos quedado con la aviación y con el automovilismo de calidad. Y entonces, una de dos. O hacemos la transición o perdemos el sector clave. Miquel, siguiendo la estela de lo que dice John, ¿las tierras raras que utilizan? Nada, es, a ver, es otro de... nos lanzan una serie de... Bueno, las tierras raras es el litio, se dice baterías de litio, de litio tienen menos del 1% y el litio es un mineral que está en todas partes, no ha sido explotado, pero hay reservas de litio para todo lo que se quiera. O sea, todos son contraargumentos, por ejemplo, también, bueno, pero es que aguantaría la instalación de las casas perfectamente y la red eléctrica española dice nosotros queremos coches eléctricos porque el problema que tenemos es que se produce energía, no la solar, que tiene un horario diurno, pero se está produciendo una gran cantidad de energía a la noche y queremos que haya consumo nocturno. Por eso, hay compañías que de 1 a 7 de la madrugada la electricidad es gratuita. O sea, que si yo recargo mi coche de 1 a 7 en empresas como Enarquía me cuesta a 0 y si recargo en Iberdrola me cuesta a 3 céntimos. O sea, 650 kilómetros me costaría a 3 céntimos 2 euros. O sea, por 0 euros. Miquel, vamos a ver, esto, yo tenía, ¿alguna pregunta más tenéis sobre el tema del Tesla? Venga, Miquel. Sí, una pregunta, toca yo. El tema de seguros ¿cómo funcionan estos? ¿Son más caros o más baratos? Bueno, el tema de seguros es curioso porque al principio estos primeros que empezaron el Model 3 fue un poco la popularización de estos modelos y al principio cuando yo fui a línea directa donde tenía otros coches y tal, me dijeron no, es que no sabemos esto cómo es. en este momento es igual de caro, yo pago menos por el Model 3 que por el Lexus no sé cómo es, el HTC o no sé cómo es, pago menos y si tienes piloto automático todavía pagas un 10% menos en AXA y en este momento todos han hecho la transición. el seguro hay que tener cuenta que los problemas de chapa se puede arreglar en cualquier sitio que luego sepa pintar bien para no someter al coche a meterlo en un horno que lo caliente todo el coche incluidas las baterías a temperaturas muy altas algo que hace mal los fabricantes también a veces con los coches convencionales pero no tienen ninguna complicación alguna rozadura que he conocido que ha habido gente que ha tenido y demás pues los llevas a un sitio que sepan hacerlo bien y ningún problema y luego es que no hay más mantenimiento está previsto un mantenimiento al de 4 años y a mí me tiene que cambiar el propio hardware hay que tener en cuenta que Tesla es que no me he detenido en ello pero el Model 3 es un prodigio de integración practicada cuando te subes en un ahora está muy de moda el Porsche digamos los modelos Taycan y demás lo he podido ver está todo lleno de botones hay varios ordenadores que no se comunican entre ellos en Tesla hay un ordenador ese ordenador se ocupa de todo de todo hasta abrir la guantera hay que hacerlo a través de la pantalla unida todo o sea la integración es perfecta es una ahora Volkswagen va a hacer un cambio importante con los ID o ID 3 5 6 y demás y los está imaginando porque todavía no se aclaran problemas de software que tiene entre ellos hay que tener en cuenta que ya lo que compras no es un motor lo que compras es un objeto inteligente Pedro alguna pregunta tienes tú Luciano ninguna 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 seguro que tiene algo que aportar pero porque sabe mucho de todo no 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 con respeto a los coches tengo respeto y escucho porque no tengo ni idea tenía un primo que era especialista se ha muerto y ahora estoy huérfano a ver dos cosas también tiene coche dos cosas también tiene coche dos cosas una ahí se oye alguien sí 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 a ver ¿cómo cómo mostrar a los demás cómo consigas que aparece en pantalla? ¿cómo consigo que lo que presento yo aparezca en pantalla? eso es eso es automático es automático si vosotros compartís una pantalla si vais al lado de la mano lo que compartís en principio se impone ahora si ahora otro desde otro ordenador nos comparte otra cosa pues se vuelve a imponer un poco en la barra de abajo hay una mano tú nos has dicho que toquemos la mano para decir que queremos hablar sí y luego hay una pantalla y un y un y como una morcilla si yo quiero meter un documento ¿qué hago? si quieres meter un documento vas al chat que es ese bocadillo que está a la derecha de la mano es una especie de bocadillo de diálogo y ahí metes un enlace yo meto aquí voy a meter un enlace por ejemplo de la derecha